Están viendo, la injusticia social es un hecho, es algo respecto a lo cual uno tiene que constatar y no tener opiniones. Yo creo que hay dos actitudes que son equivocadas frente a la injusticia. Una de ellas es la indolencia, es decir, hacer como que no existe, y yo creo que efectivamente muchas veces en ciertos sectores de la elite hay una indolencia que exacerba la molestia, pero otra posición equivocada frente a la injusticia es la exacerbación de la violencia y la exacerbación de la confrontación, porque eso no resuelve la injusticia, normalmente la profundiza. Entonces, ¿cuál es la postura que tenemos que tener, me parece a mí? Nuestra postura es enfrentar la injusticia en vivienda, en salud, en educación, y ser capaces de mirar hacia el futuro, construyendo de manera conjunta aquellas soluciones en las cuales nadie tiene recetas mágicas, sino que entre todos tenemos que ser capaces de ponerlas en común y tratar de resolverlas. Yo creo que ese es el camino que tiene Chile por delante, yo al menos soy de los que me cuento entre los juristas, pero ojo, solo es posible la justicia social de Monse y Julio César con orden público.